Sea responsable, como un niño, le hablo de responsabilidad desde mi posición, cuando yo soy un responsable de primera, le hablo al niño de responsabilidad a los dos añitos pensando que tiene que ser responsable con el tipo de 40 o de 50. Por eso corregimos y hacemos mucho daño, es que corrigiendo matamos a un niño. Lo peor padre es corregir con rabia, con ira porque podemos hacer cosas que después nos vamos a arrepentir toda la vida. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, doctora, ¿qué hago? Me llené de ira, me llené de rabia y maltraté a mi hijo y después me dolía tanto, no sé qué hacer. La culpa es... Suena muy fácil, ay, hagámoslo con cariño, hagámoslo, pero es muy difícil cuando uno está en esos momentos de ira, de rabia, que no sabía qué hacer, que me desespero, que mi hijo no me hace caso, que siento que se ha vuelto rebelde. Entonces, pensemos un poquito, detengámonos, ¿qué estamos haciendo para generar ese comportamiento? Para todo hay una causa, siempre para todo hay una causa. Y lo que decía el padre hace rato, normalmente los padres copian modelos que van a utilizar con sus hijos. Un hijo maltratado va a ser un padre maltratador, y eso es muy real. Padre, ya que usted hablaba de la corrección, ¿usted nos podría ahondar más en la corrección fraterna? Sí, la palabra de Dios es muy clara, si tu hermano falla, llámalo aparte. Entonces, viene el uno, hablamos, eso también está en Ezequiel, entonces, se habla, mira, es fallado en esto, con el niño, con el niño, lo decíamos la vez pasada, hay que hablarle con mi lenguaje, pero entendiendo el lenguaje del niño. A ver, venga, bebé, no haga eso. Eso, no, eso no se le hace a un bebé. Por eso es que él llega al niño y está a los 15 años, me bugué. Porque todo el tiempo le llama, no, no, al niño hay que hablarle porque el niño no es un juguete, no es un bobo. Se sienta al niño, al adolescente, a la persona, se le habla, se le indica en qué falló con argumentación. Al niño se le puede argumentar, al adolescente hay que argumentarle, al adulto hay que argumentarlo. Correcto. Si él no corrige, entonces se llama a otra persona. Dos. Si la persona no cambia, se ha toda la comunidad, pero después de que se ha hecho todo un proceso. Eso, nosotros somos folclóricos, alguien nos falla y lo hacemos primero a toda la comunidad chisme, le dañamos su dignidad y después, perdóname. Después vamos a la persona, después de que le destruimos la vida. Por eso yo vuelvo a lo mismo, lo decía ahora que pasó muy de largo, pero es verdad, nosotros somos cristianos sin conocer a Cristo. Es cierto. Una pregunta, a la luz de la familia, digamos, papá, mamá e hijo, ¿esa corrección fraterna cómo debería ser? Primero la mamá, luego juntos y si no los hermanos. El modelo como está establecido y lo hablaba la doctora, la autoridad dentro de la familia, quien es la autoridad, no el autoritario, es el papá. Quien debe poner las reglas, quien debe organizar la casa, es el papá. La parte de la mamá es la parte de ternura. Mira que cuando se casan, yo siempre lo explico con los anillos, y casan. El anillo externo, que es el esposo, es la fuerza, fuerza no es golpes, es el que protege, es, podríamos hablar, es la parte externa, es el que se convierte en modelo. La mamá es el alma, la ternura, ternura no significa entonces pasarse, es la ternura, es la que, el afecto, el que aconseja, la que lleva, pero quien debe corregir es el papá. Claro que sí, importantísimo, padre, que los dos se pongan de acuerdo. Sí, claro, y se pongan de acuerdo los dos. Y que se pongan de acuerdo, sí, porque la mamá dice una regla y el papá le dice, vaya y hágala, mi hijito. Es correcto. ¿Quién me dijo que no? Eso es quien me quiere más, mi papá. A veces hay un juego de poderes, ¿no? Sí. Mire, tenemos que decir algo, y no quiero ofender a las dos señoritas que están con nosotros, y a las tres, que con esta que se llama, hablaba de la liberación femenina, ahora es un juego de poderes en los hogares donde el niño es el que termina sufriendo. Y es lo que decía Mónica, la mamá dice una cosa, el papá dice otra, y no, es que aquí a mí no me autoriza, a mí no me respetan por culpa suya. Y termina la pelea entre los dos papás y el chinito mirando ahí, y el chinito no es bobo, el chinito es una esponja. Claro. Se queda mirando y después empieza a decir, el niño va analizando, recordemos que el niño va viendo, va acomodando, va analizando. A su conveniencia, sí. Y después dice, ¿a cuál de los dos voy a...? No lo piensa, pero va, a este lo puede manipular, a este no. ¿Cómo puede hacer esto? Y le hicimos un daño grandísimo. Por eso la naturaleza es grande. Dios no es machista, Dios no es feminista. Hay que hacer acompañamiento a nuestros hijos, es la palabra de moda, ¿no? Acompañamiento y corregir es encauzar. Con eso, digamos que podemos dejar este bloque, pero vamos a seguir hablando de este tema durante todo nuestro Entre Amigos, pero no podemos dejar por fuera nuestra música. A Lui, por supuesto que no. O sea, Luna es lúnica, lúnica realmente. Suena lindo, ¿no? Pues Luna, que vamos a entonar otra canción. Hoy decido que voy al ser de mi vida, un muerto de poesía. No volveré a dar un paso atrás, aún en la tormenta. Limpiaré el altar, pensaré antes de actuar, seré fuerte y tenaz. Oraré sin cesar y hallaré vida, el camino, la verdad. Quiero ser libre, quiero jamás más. Ser, despertar, me confiar, quiero ser tu luz y sal. Quiero usar el sentido, la dirección para ser tú, 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 ya, tú, ya mi misión. Agua y barro, sol, modela mis días con tus manos, Señor. Hazme, hazme meantología del mandamiento de amor, siendo tú mi pastor. Limpiaré el altar, pensaré antes de actuar, seré fuerte y tenaz. Oraré sin cesar y hallaré vida, el camino, la verdad. Quiero ser libre, quiero amar más Sé despertar, me confiar Quiero ser tu luz y sal Hoy quiero buscar el sentido, la dirección Para ser tú, 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 tú Ya, tú, ya mi misión Sé despertar, me confiar Quiero ser tu luz y sal Hoy quiero buscar el sentido, la dirección Para ser tuya, tuya, tuya mi misión Quiero ser, sé despertar, me confiar Quiero ser tu luz y sal Hoy quiero buscar el sentido, la dirección Para ser tú, 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 tú Ya, tú, ya mi misión Sé despertar, quiero ser tu luz y sal 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 Ya regresamos para ver el mundo con los ojos de Jesús